Hace unos años había un futbolista en Inglaterra que no paraba de hacer goles, un jugador con poca técnica individual, no tenía el mejor regate, pero lo que lo llevó a estar entre la élite sin duda fue su mentalidad, no le tenía miedo a nada, no por nada llegó a jugar en el Real Madrid al lado de Cristiano Ronaldo, y es que él siempre se imaginaba cosas chingonas. Javier Hernández es un ícono del fútbol mexicano, uno de los mejores jugadores de su historia que es el máximo goleador de la selección de México, pero en su carrera ha tenido más críticas que halagos. Esta es la historia del Chicharito Hernández, el que se imagina cosas chingonas. Mi nombre es Leo Salinas, prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Chicharito nació en Guadalajara, México, el 1 de junio de 1988. Crecería con sus dos padres, Javier y Silvia. Se crió en la ciudad de Morelia debido a que su padre también fue futbolista y jugaba en el Monarcas Morelia. ¿Alguna vez te has preguntado el origen del apodo de Chicharito? Es una historia bastante curiosa. A su padre empezaron a apodarlo Chicharito debido a su baja estatura y a sus ojos verdes, pero su pudo no era Chicharito, era solamente Chicharito, por eso su hijo le apodaron Chicharito, en honor al apodo de su padre. Pero ni Chicharito ni Chicharito fueron los primeros de la familia en ser futbolistas. Sería el abuelo de Javier, Tomás Balcazar, una de las más grandes leyendas de las chivas de Guadalajara. Desde niño Chicharito siempre quiso ser futbolista, él tenía claro que ese era su camino. Estudió en el Instituto Piaget de Morelia cuando era niño y ahí comenzó a jugar al fútbol. Como puedes ver, siempre fue conocido por tener cara de bebé. Cuando tenía 9 años fue contactado por las chivas de Guadalajara, el equipo en donde jugó su abuelo, y empezaría a formar parte de las fuerzas básicas. Pasaron los años y Chicharito era una joven promesa del equipo. Sería llamado la Sub-17 de México, en donde estuvo presente en la clasificatoria para el Mundial Sub-17 de Perú, pero finalmente no fue incluido en la lista final, el primer golpe en la carrera de Chicharito. Ese torneo fue histórico para el pueblo mexicano, ya que se coronaron campeones del mundo Sub-17, venciendo en la final a la selección de Brasil 3x0. Aún así, Chicharito fue invitado para ver la final. Aceptaría la invitación únicamente para apoyar a sus compañeros. En dicha selección estaban dos viejos amigos de él, Giovanni Dos Santos y Carlos Velo. Chicharito se levantó de esta decepción, y pronto debutaría con las chivas en el año 2006, y en su debut anotó su primer gol en su carrera, en una victoria de 4x0 en Tanecaxa. A pesar de su gran inicio, los siguientes partidos no irían de la mejor manera. Estuvo 17 partidos sin anotar, hasta que en el torneo clausura 2009 empezaría nuevamente con una buena racha de goles, pero poco después la vida de Chicharito cambiaría para siempre. Llegaba el torneo apertura 2009, y Chicharito anotaría 11 goles en 17 partidos, siendo el tercer máximo goleador del torneo. Debido a esto, los equipos europeos empezaron a interesarse en él, como el PS Vindhoven, el Wolfsburg de Alemania, y el Valencia. Pero fue el Manchester United el que envió un ojeador para observar los partidos del Chicharito. En 2010, Javier empezó a anotar goles sin parar, siendo el máximo goleador del torneo, y el Manchester le hizo una oferta por 5 años que Chicharito aceptaría. Sería un partido para despedirlo en el Estadio Omnilife, un estadio que apenas se inauguraba, en donde jugaron un partido las chivas contra el Manchester United, y Chicharito jugó en ambos conjuntos, un tiempo con las chivas y el otro con el Manchester. El marcador fue de 3x2 a favor de las chivas. Javier fue convocado para el Mundial de Sudáfrica con la selección mexicana, iría principalmente como suplente. Llegaba a uno de los partidos más importantes en la vida de Chicharito, Francia contra México en un Mundial. La selección mexicana se enfrentaba a la actual subcampeona del mundo, y Chicharito entraba de cambio para anotar el primer gol del encuentro tras batir a Woyoriz, su primer gol en un Mundial. Después anotaría un gol ante Argentina en la derrota de 3x1, cayendo México en octavos, pero Chicharito ya estaba listo para dar el siguiente paso. Javier viajaba a Estados Unidos a debutar con el Manchester United, en un partido frente a las estrellas de la MLS, en donde anotaría su primer gol. Después de aquí se subió al avión directo a Inglaterra. Una nueva aventura estaba por comenzar. Primer partido oficial, la final del Community Shield entre el Manchester United y el Chelsea. Chicharito entraba de cambio al minuto 76 y marcaría uno de los goles más icónicos del mexicano, un gol que literalmente anotó con la cara después de un tiro propio, conocido como el gol de asistencia a la vez. Sería el primer gol oficial y su primer título. Iniciaba con el pie derecho. Javier tuvo una primera temporada gloriosa. Empezó siendo suplente y saliendo como revulsivo en los partidos, pero poco a poco empezaron a llegar los goles. Solía anotar con frecuencia a pesar de los pocos minutos que le daban. Anotó muchos goles importantes y en la Champions tuvo una participación destacada, anotando un nublete en los octavos de final ante el Marsella, y también anotó ante el Chelsea en los cuartos de final. Con este rendimiento José Mourinho se interesó en el Chicharito, más que nada para reemplazar la salida del Pepita Higuaín. Pero no estaba a la venta. Pedían 50 millones de euros, que era su cláusula. Anotaré otra vez ante el Chelsea, pero esta vez en Liga. Un gol en tan solo 35 segundos. El rival favorito de Hernández sin duda fue el Chelsea. Cada que veía una camiseta azul, Chicharito leía sangre. Terminó ganando la titularidad con el equipo, siendo una gran dupla con Gwen Rooney. Sir Alex Ferguson tenía plena confianza en el mexicano, y fue un gran mentor para él. Lo eligió como titular en la final de la Champions ante el Barcelona en Wembley, el partido más importante en la carrera de Chicharito. Pero ese día fue imposible hacerle frente a un tal Messi que se le ha inspirado. Aún así terminó ganando la Premier League, siendo crucial para conseguirla, en una temporada histórica. Chicharito fue elegido el jugador del año Sir Matt Busby, el premio al mejor jugador del equipo elegido por los fans. Era el futbolista sensación de la Premier League. La gente empezó a crear canciones con su nombre. Todo era felicidad para el mexicano. Chicharito. 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 El Chicharito. El Chicharito. El Chicharito. El Chicharito. El Chicharito. Ritorito. Ritorito. La siguiente temporada tuvo buenos números, pero no como la anterior. Pero el siguiente año volvería, anotando 18 goles en la temporada y dando 8 asistencias, generando 26 goles en 36 partidos. Sería pieza clave nuevamente para el título de la Premier League. Su partido más destacado fue entre Alastonville, en donde anotó un doblete. En una victoria de visitante 2x3. Estuvo a punto de ser un hacktrick, pero no le valieron un tanto por ser autogol. Chicharito no era el futbolista más técnico del mundo. No tenía un gran regate, un talento descomunal. Pero tenía algo que muy pocos tiene. Una mentalidad de acero. No le importaban esas limitaciones. Era un killer del área. Solo buscaba hacer goles y goles. Su mejor cualidad eran los desmarques ofensivos y el juego aéreo. Buen Rony mencionaba que les sorprendía lo bueno que era en el aire. Hay futbolistas que tienen mucho talento y no triunfan, ya que no dan el 100%. Todo lo contrario a Javier. Él siempre daba el 100% de sus cualidades. Después de esta temporada ya nada sería lo mismo, pues se retiraba a Sir Alex Ferguson y llegaba David Moogs. Pero vendría una oportunidad histórica para Javier. Chicharito perdió la titularidad con México en el Mundial de Brasil. Pero aún así anotó el tercer gol del partido debido a muerte ante Croacia. Siendo una de las mejores actuaciones de México en los mundiales. Empatando puntos en el grupo con Brasil. Había rumores de que Chicharito sería del Manchester United. Y no fuiste el último día de mercado que el Real Madrid lo ficharía en calidad de préstamo. Un mexicano volvió a ser en el Real Madrid desde Hugo Sánchez. Chicharito sería suplente en el Real Madrid. Estuvo toda la temporada en ese puesto y anotaría su primer gol ante el Deportivo La Coruña. Sería un doblete en ese partido. Pero su encuentro más destacado fue en los cuartos de final de la Champions. Se repetía la final anterior contra el Atlético de Madrid. Pensé en Maygaret Bell y estaban lesionados, así que Chicharito salió de titular. Y en un gran partido terminó decidiendo el encuentro, anotando el gol de la victoria a pase de Cristiano Ronaldo. El momento más feliz en su paso por el Real Madrid. Terminó la temporada con 9 goles y 9 asistencias en 33 partidos. Volvería a Manchester después de la sesión. Pero al fallar un penal en la pretemporada, Vangal no estaba convencido y terminó saliendo el Bayern Leverkusen, finalizando su paso por el Manchester United. Sin duda sus aficionados nunca olvidarán a ese goleador mexicano, que siempre los salvaba en los momentos más críticos. Javier llegaba al Bayern Leverkusen y volvería en los goles. De hecho fue la temporada más goleadora de su historia. Marcó 26 goles y dio 5 asistencias. Generó 31 goles en 40 partidos, números completamente de locura. Después de dos años en el equipo alemán volvería a la Premier League, esta vez con el West Ham. Y el paso con el West Ham no fue sencillo, pues bajaron bastante sus números, anotando 8 goles en su primera temporada y 8 goles en la segunda. Pero en este año 2018, vino una de las frases más famosas del mexicano. Había nerviosismo en México por quedar en el mismo grupo que el campeón del mundo, la selección alemana. La mayoría de los medios lo veían como un partido imposible para México, pero en una entrevista con David Feitelson, periodista mexicano, Chicharito afirmó que pueden derrotar a Alemania. En sus palabras, imaginémonos cosas chingonas. Es que fíjate, es que es exactamente... Imaginémonos cosas chingonas. Imaginémonos, échele. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, es lo que yo me refiero y es muy amplio y es muy simple. Es cada quien y yo lo respeto y es, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a pasar en primero de grupo? ¿Por qué no? Y ahí estaba Chicharito, jugando su tercer mundial. Y no aguantaba las lágrimas al escuchar el cantar de su ofición en el himno nacional. Y cuando nadie se lo esperaba, México daba la sorpresa venciendo a Alemania. Y Chicharito terminó llorando en un triunfo histórico que nadie podía creer. No lloraba por la victoria, ni por los tres puntos. Al final solo era un partido más. Él lloraba porque le dijeron una en mil veces que no podía ganar, que era totalmente imposible vencer al campeón del mundo. Finalmente su último equipo en Europa fue el Sevilla, en donde solamente anotó tres goles y acabaría fichando por Los Ángeles Galaxy de la MLS, despidiéndose del continente europeo. Una aventura que nunca olvidará. Vivió muchos buenos y malos momentos, críticas por su falta de técnica y halagos por los ingleses. Sin duda un futbolista que dio de que hablar y puso su nombre en la historia del fútbol mexicano. Lamentablemente fue vetado de la selección del Tata Martino con México, por problemas extracancha. Pero hay rumores que indican que falta poco para su regreso. Al final es el máximo goleador de la historia de la selección mexicana y pronto tendrá que regresar. Y sin más que decir, esta fue la historia del Chicharito Hernández. Rafa empezó a jugar a los seis años en la escuela de fútbol Zamora. Desde niño mostraba cosas distintas y jugaba con niños mayores que él. Eso le ayudó a mejorar. Pronto Márquez sería visto en historias con el Atlas, equipo de la primera división mexicana, y a los 13 años haría una prueba en este equipo. Rafa pasaría la prueba y entró a la academia. Aquí iniciaba el camino del mexicano por el fútbol profesional. Atlas es una de las mejores academias en México. De ahí han salido...